hola hola mis amores cómo están el día de hoy espero que estén súper bien en esta ocasión vamos a hacer estas hermosas liguitas o colitas para el cabello muy lindas y lo vamos a hacer con también con un tapabocas espero que este vídeo te guste y te suscribas y activa la campanita para más vídeos vamos a necesitar un tapabocas y vamos a quitar solamente los cauchitos ya teniendo las dos lindas vamos a hacer uno por uno vamos a hacer dos lindas para el cabello así que vamos a necesitar ahora unas perlitas dos perlitas del color que ustedes quieran de cualquier clase de perlita por donde el cauchito pueda cruzar yo lo voy a hacer con estas dos perlitas y voy a necesitar una barrita para empujar el cauchito para poder meterlo en la perlita así y vamos a meter las dos una vez introducidas las dos vamos a hacer un nudito de cada lado para que no se salgan para que no se salgan las perlitas ahora colocamos las perlitas una en cada lado así y vamos a hacer un nudo en medio de las dos así como lo están viendo aquí en el vídeo así y vamos a componer a jalar para que quede fijito y listo así es como tienen que quedar estas lindas para el cabello miren así es como queda ahora vamos a hacer el segundo con otras dos perlitas vamos a hacer un nudo en el cabello vamos a hacer un nudo en 3 en 3 en 3 en 3 en 3 en 3 Gracias por ver el video. Y mis amores miren como quedan estas hermosas mini ligas para el cabello. Yo te invito a que tu hagas este video. Miren que hice varias de diferentes colores de perlitas. Diferentes perlitas y quedan super 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 hermosas. Así que yo te invito a que tu hagas este video. A que tu lo intentes. Y pues nada espero que este video haya sido de tu agrado. Si fue así no olvides regalarme tu hiper mega like y tu comentario aquí debajito. Con esto me despido. Los amo con todo mi corazón. Y nos vemos en un próximo video. Bye.